Una vez más. Yo estoy atento, me da mucho gusto hablar de este diálogo ya, justamente hoy hay 15 días de concluir, pero todavía con cosas que no hemos acordado. Muchas gracias, presidente. Yo quiero agradecerle sus finas atenciones, creo que como nunca, por lo menos en la historia moderna.